Después, en la pizarra, eso, niño, la pizarra, después, nuevamente, en mi cuaderno, y sigo caminando, baja. Ahora, maquillo, llegado, punto, baja, y segundo, pesa, y segundo, pesa, ahora segundo, pesa poco, solamente bien, y pesa más. Y pesa más, y pesa más, mucho 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 más, directo, sigo caminando, baja. Se llama Bungo. Ahora aquí yo me estoy cambiando Primero me pongo el polo Luego me pongo el pantalón Luego me coloco el zapato Ahora todos juntos De acuerdo a la de su ritmo Primero me pongo el polo Después me pongo el pantalón Y después los zapatos Nuevamente vamos a hacer Primero me pongo el polo